El golpe vía pacto con los violentos. Hay que insistir. Cualquier esfuerzo de cambiar la constitución por fuera de lo que ella misma exige. No importa la excusa. No es ser un golpe de estado. Por Rafael Nieto Loaiz. Montalegre finalmente explicó las razones por las que, según él, Leyva y Petro pueden convocarse a una constituyente sin necesidad de ley previa. El sancocho del planteamiento es monumental. En resumen, dice que los acuerdos de paz de La Habana son normas jurídicas de rasgo constitucional, porque se trata de acuerdos especiales que forman parte del bloque de constitucionalidad y tienen prevalencia en el orden interno y equivalen a un tratado. Sostiene que la expresión acuerdo político nacional, que está en el preámbulo, contiene varias interpretaciones plausibles y una de ellas es la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Agrega que el presidente tomando como fuente normativa los acuerdos de La Habana puede convocar sin autorización de la ley la constituyente. Y remata con que el proceso constituyente puede ocuparse de crear mecanismos para ampliar el periodo presidencial o restablecer la reelección presidencial, en la confesión del verdadero propósito de todo el entorno. Es falso que el pacto de Santos con las FARC sean tratados y es falso que los acuerdos especiales del DIH sean tratados. No hay ningún respaldo convencional, jurisprudencia o doctrinal para firmar semejantes barbaridades. Más aún, los acuerdos especiales sólo tienen como propósito aumentar la protección humanitaria a las víctimas de los conflictos salvados. Un acuerdo especial jamás se extenderá a convocar constituyentes. Su propósito es estrictamente humanitario, nunca político. Ahora, si se admitiera que los aspectos del pacto con las FARC que regulan el conflicto hasta su finalización, si son un acuerdo especial, sólo serían parte de un acuerdo especial de esos aspectos humanitarios y nada de lo demás. También es falso que un acuerdo especial encaje en el bloque de constitucionalidad. Se exige que, para ser parte de ese bloque, se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución para que se pueda obligar a Colombia internacionalmente, incluyendo su aprobación previa por el Congreso. Si se pretendieran que esos acuerdos especiales hacen parte del bloque, tendrían que sufrir todo el trámite interno que la Casa exige para poder obligarse internacionalmente. Entre ellos, pasar por el Congreso y la Constitucionalidad. Si además, como hacen los señalados, se añade que, en virtud de un pacto con alzados en armas, se puede convocar una constituyente, sobre la base de que el presidente puede interpretar lo que dice ese pacto a su antojo, el firmado con las FARC no tiene una sola sílaba sobre constituyentes, y que además puede hacerse tal convocatoria saltándose lo que la misma constitución establece. La conclusión sería que esos pactos pueden modificar la carta sin necesidad de nada más, y que el presidente es al final quien puede hacerlo, sin control alguno, porque es él quien pacta con los violentos. Semejante escenario es el de una dictadura con la excusa de la paz. Por fortuna, no tiene sustento alguno. Es solo un artificio, una mascarada. Hay que insistir, cualquier esfuerzo de cambiar la constitución por fuera de lo que ella misma exige, no importa la excusa, no es sino un golpe de Estado.